Vamos, vamos a seguir trabajando, ¿ya? Vamos, niños. Yo les decía que tienen que sacar el molde en el fomix. Si ya sacaron el molde, ahora sí vamos a adornar. Mire, aquí está mi arbolito. Yo en esta ocasión lo estoy haciendo con papel crepel. Vamos a seguir trabajando, por favor. Va usted a colocar los bombillos en todas las puntitas de los árboles, ¿sí? Ahí tiene usted un ejemplo. Usted va a trabajar con lo que usted tiene en casita, con lo que la mamacita le preparó, ¿sí? Vamos. Continúo, mire. Sigo pegando, sigo haciendo los bombillos. Usted también hágalo. ¿Verdad que estos son? Darly. Darly, ¿ya terminó usted? No tiene los materiales. A ver, mi amor. A ver, escuche. Es un material. Ya. Ya, por favor, va a ser en la tarde. Va ahí observando la clasecita y hace en la tarde. Yo mandé a pedir con anticipación los materiales. Algo sencillo nomás. ¿Ya? Vamos. Acá yo voy a poner unos arboles. Algunos de color verde, ¿sí? Vamos. También tengo un arbolito yo de color verde, ¿sí? Así que, por favor, va a trabajar. El que terminó me va avisando. Helen, ¿cómo estás? ¿Estás recortando? ¿Ya? Siga, Helen. Te veo trabajando, calladita y trabajando. Está bien. El que ya terminó. El que ya terminó. El que ya terminó me espera, por favor. Mire. Sigo trabajando. ¿Sí? Hasta terminar nuestro arbolito, ¿sí? Mire, si usted tiene, si usted tiene también, eh, dentejuelas y todo, también usted puede decorarlo con dentejuelas. ¿Ya? Mire, mire, también puede entorchar el papelito. Mire, puede estar entorchando papel así para hacerle como guirnaldas. Mire, ya. Siga, por favor, trabajando. Mire, voy entorchando. Vea. No necesariamente tiene que gastar tanto. Mire, ya. Vamos. Espero ahí. Mire, ya. Mire, ya. Como yo estoy entorchando para darle ya el último toque a mi arbolito. Vea. Una niña que está trabajando bien, Valentina. Te veo que estás trabajando ahí bonito, calladita. Miren. Clarito, mire, el de Scarlett Ortega. Sí, está bonito, Scarlett. Muy bien, le pusiste algodón acá. Yo también ya mismo termino. Mire. No, es que saqué de ahí del molde y le puse fomix. Ah, ya, sacaste el molde y le pusiste fomix. Bien, me parece. ¿Ya? Bien, esa es su creatividad. Sigo haciendo los bombillos y ya voy a colocar lo que fui entorchando, ¿sí? Ya. Usted va a seguir trabajando. Esto yo ya voy a crear una pestañita en Edukai para que siga subiendo los trabajos, ¿no? Ya, mire. En todo caso, yo he cogido lo que entorché. Le voy a ir pegando así. Y le voy a ir dando una forma a mi arbolito. Vea. ¿Sí? Le voy a pegar así. Luego le voy a pegar así y así. ¿Sí? En este momento voy a ir pegando, ¿ya? Vea, por favor. Trabaje. Trabaje con sus materiales. ¿Ya? Yo soy creatividad. Ya, por favor. Qué duro que es el silicón, ¿no? Ya. Vamos, vamos a trabajar. ¿Ya? Ya. Siga. Mire, yo ya estoy colocando silicón aquí en mi, en mi, en mi tirita aquí, mire. Y voy a pegar, mijo. Voy a pegar, mire, así. Vea. Apuren, apuren corazones. Miren. Miren cómo voy pegando. Vea. Voy dándole forma a mi arbolito. Vea. ¿Ya? Terminé aquí. Pero como me sobró un poquito, simplemente le corto, ¿sí? Simplemente le voy a cortar aquí. Vea. Ya. Mire, me corté. Y vea, ¿ya? Voy a sacar mi otro arbolito para seguir decorando este. Y aquí le pego la otra, la otra florcita, ¿sí? Le voy a pegar la otra florcita, ¿sí? Miren. Profe, ahorita tengo que ir a tomar, o sea, ir a una cita médica. ¿Puedo salir de la cama? Claro, mi amor. Si tienes cita médica, retírese corazón. No pasa nada. Y ya le justifico. Estadito, apague la cámara de Estadito Ortega porque me fui a lavar las manos. Ya. Mire. Miren mi arbolito cómo está ahí. Vea. Mire cómo quedó. Vea. No hubo necesidad de que tenga tantas cosas. Mire. Ya. Usted va a adornar su arbolito con lo que usted tenga, con lo que tenga en casita. Mire. Yo aquí le voy a pegar el otro árbol que hice de color rojo. Y miren cómo me quedó de dos colores. El uno y el otro, ¿sí? Voy a decorar yo en la tarde la parte de acá atrás y le voy a pegar en mi arbolito. Vea. Vea. ¿Sí? Vamos. Yo le voy a pegar en la puerta de mi cuarto. Ya. Estamos en silencio trabajando. Estamos en silencio trabajando. A ver. Vamos. Creo que ya terminé. Ya. Muy bien el que va terminando. Mire. El que va terminando va a ir, por favor. Seguro.